qué tal mi gente linda mi raza chapina y mundo entero un gusto saludarlos me encuentro acá en el museo de el parque arqueológico saculeo y los estoy saludando desde acá para que ustedes puedan observar a través de este vídeo los diferentes vestigios en utensilios herramientas y también de restos de la civilización mayamán que pues habitó acá en el área de huehuetenango estoy acá observando de hecho ya había venido y he documentado la parte de afuera donde están pues todos los templos toda el área arqueológica pero acá también tenemos estos vestigios muy bonitos incluso estoy viendo en este momento un caracol imagínense imagínense eso un caracol y también pues la vestimenta también está reflejada la vestimenta y les voy a mostrar detalle detalle vamos a empezar con este cráneo que tenemos acá pues ya podemos observar ahí estos son restos humanos que ustedes pueden observar que se encontraron acá en los diferentes espacios en las diferentes áreas de los templos de la civilización mayamán vean acá esta escultura en barro la forma humanoide bueno ya esculpían ya hacían arte e incluso con piedras bueno en este caso piedras preciosas esto en particular me llamó mucho la atención porque esa es una concha es una almeja entonces cómo llegó esta almeja hasta acá que que más había que más había durante esta época bueno vamos a ver acá miren esa piedra de moler muy bonita miren esos utensilios incluso pintados con arcilla pintados con arcilla y pues eso es fantástico porque aún la técnica de pintar con arcilla se puede aplicar e incluso se puede realizar se puede realizar su aglutinante y se puede realizar también ese material el aglutinante es lo que permite que se pegue o se adhiera a las diferentes texturas en este caso pues a los utensilios acá hasta la otra concha que le digo que me llama la atención bueno entonces allí más utensilios vean vasijas hoyas jarros jarrones esto me imagino que lo utilizaban como agujas que son huesos tallados con pues esa ese extremo cortopunzante o puede ser también una una arma miren las diferentes piedras bueno no les voy a dar detalles verdad de qué es lo que dice porque usted tiene que venir acá al parque arqueológico saculeo tiene que venir y tiene que apreciarlo esto es para hacer todo el telar para elaborar los trajes y ahí tenemos un huipil un huipil pues que es de puede ser de san y del fondo sexta aguacán de san sebastián huehuetenango de colotenango que son municipios cercanos acá a la cabecera departamental de huipil bueno entonces ahí arquitectura historia el atentado contra el patrimonio también verdad que harían saquear querían saquear todas esas reliquias todos esos vestigios que se encontraban acá el significado de el nombre según el memorial de sololá a estas tierras las llamaban memejuyú que significa valle de los viejos y sus habitantes tartamudos porque los cachiqueles no comprendían bien su idioma saculeo ocupa el sitio de una antigua población mamque nombrada al sitio chinabajul entre barrancos los quichés la designaron saculeo que significa tierra blanca modificándose con el tiempo a como lo hacemos ahora y bueno aquí ustedes pueden observar detalle a detalle todos estos vestigios entonces acá ando hoy pues dándome una vueltecita recapitulando esta bonita historia de pues la civilización maya mam como les estaba diciendo vean como eran enterrados acá en ese jarrón acomodados y por eso ahí tenemos toda la osamenta acomodada y pues esta persona tuvo un papel importante dentro de la comunidad mam y pues acá otra hay otra área y nos muestra la estructura como estuvo ubicada la planta una tumba bueno una tumba acá estructura 1 perfil de ubicación de la tumba está enfrente al templo principal al templo de sacrificios y así está ubicado para que ustedes observen ahí y bueno acá tenemos más utensilios también vestigios de de utensilios de restos humanos y de piedras 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 también piedras preciosas minerales y los utensilios pintados estilos típicos de la cerámica encontrada en saculeo vean ahí partes de todos los utensilios vean esa forma está mera rarita verdad mera rarita pero bueno haber tenido un una función importante bueno entonces acá estamos y les voy a mostrar les voy a mostrar la maqueta le voy a mostrar la maqueta porque está muy muy interesante bueno entonces acá está el templo y en frente a este templo en frente a este templo está la tumba y entonces aquí todavía hay montículos que pues no fueron explorados pero si hubieron ahí también construcciones hubo arquitectura en esa parte bueno entonces así es como les presento esta parte del museo acá en el parque arqueológico saculeo ha sido un gusto compartirlo con ustedes ya saben dejen su like comenten compartan y síganos en todas las redes sociales nos vemos en un próximo vídeo buenos días adelante